¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Ahora no lo que hemos escondido por mi canción! ¡Gracias!